Hola, soy Mini Atseus, profesional en cuidado de la salud complementaria y fundadora de la plataforma KeyOptima.com y hoy te quiero desafiarte para hacer mil saltos por día y vamos a ver cómo cambia tu cuerpo para el verano. Claro, por favor, no te olvidéis importancia de la nutrición y alta calidad, suplementos y terapia, porque claro, el razón por qué tenemos sobrepeso o demasiado poco peso empiezan siempre en nuestro psique. Pero, importante es calcular tus saltos para que no tienen que repetir mucho, entonces 10s yo voy a calcular con mi mano y los 100s voy a calcular con un otro objeto que tengo en mi mano. Bueno, vale, pero antes que hablamos mucho más, vamos a empezar a trabajar. ¡Hasta luego! ¡Jejeco! ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no!